Conociendo 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 ¡Suscríbete al canal! ...que han pasado, diferentes actividades que se han presentado dentro de lo que viene a ser nuestra provincia de Oxapampa y sobre todo en estas fiestas patria. La verdad es que el turismo de Oxapampa cada año veo que incrementa más, sobre todo en estas fechas, hemos tenido distintos eventos, como lo que era el Oxa Café, que es una feria donde los productores van a ofrecer las distintas variedades de café que puedan tener. Hemos tenido el de Oxa Road of Faith que se ha llevado a cabo los días 29 y 30 de julio. Hemos tenido diversas actividades en el parque también un pasacay, destreza forestal y muchas otras actividades más, ¿no? Que se han ido presentando a lo largo de esta semana de fiestas patrias. Hemos tenido muchos invitados, amigos turistas. Se han ido muy contentos por la acogida que Oxapampa les ha dado. Bien, ¿has visto de repente, pues, de cómo en lo que vienen a ser, pues, los establecimientos, por ejemplo, de los hospedajes, como es también, pues, donde van nuestros amigos a pasar momentos gratos en diferentes, pues, centros turísticos y como es también, pues, donde expanden lo que vienen a ser, pues, las comidas típicas? ¿Cómo has visto, pues, esto? Sí, así es. Bien sabemos que como son fechas festivas, no fiestas patrias y otras fechas más que pueden haber aquí en Oxapampa, los hospedajes han estado repletos de personas, todos los turistas han estado llegando. Algunos han tenido quizás que separar con anticipación los hospedajes para poder llegar a Oxapampa y así tener una sedía tranquila, ¿no? En lo que es cuestión de platos típicos, la mayoría de personas o turistas que han llegado, les ha gustado los platos típicos de la zona. En los lugares turísticos, también este se les ha acogido de una buena manera, ¿no? Hemos podido ver que ciertas personas han estado preguntando, ¿no? ¿Qué lugares o qué atractivos turísticos tiene Oxapampa para poder conocer? Y bien sabemos que dentro de los atractivos turísticos que hay, la mayoría se encuentran en Chantabampa, que también es distrito de Oxapampa, ¿no? De la provincia de Oxapampa. Tenemos el Green Adventure, tenemos también es el Tunquicueva, tenemos el Guarapo, donde podemos degustar el exquisito Guarapo, ¿no? Que es la caña fermentada, la caña de azúcar fermentada. Y es un trago típico de la zona. Bien, en cuanto, pues, lo que es más importante en cuanto a los precios, ¿cómo se ha visto? Pues, de repente se han mantenido los precios, porque otros también, de repente, por ser estas fiestas, han incrementado esos precios, ¿no? Claro, y sabemos que quizás de repente, ¿no? En algunos casos, puede darse de que ciertos hospedajes o ciertos lugares turísticos hayan elevado un poco el costo de lo que estaban ofreciendo, ¿no? Como sean hospedajes, o sea, no sé, el canopy o también el camarotaje, ¿no? Pero en realidad yo pienso de que son unas fechas en las que, como vienen, tenemos la visita de tantos amigos turistas, entonces quizás algunos puedan hacer que hayan elevado su precio, ¿no? Eso sí, no sabría decirlo como... Claro, pero, claro, está bien que de repente se hayan incrementado un poco más, pero no así hacer escapar, pues, de repente con excesivos cobros a nuestros amigos visitantes, ¿no? Claro, eso sí, eso sí, de hecho, pues, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que Oxapampa crezca en lo que es el turismo, ¿no? No queremos de que los turistas vengan y digan, ay, no, que es demasiado caro, que mejor nos vamos a otro lugar, ¿no? Queremos incentivar el turismo, por tanto, entonces tenemos que pensar en qué les va a gustar a los clientes o qué cosa vamos a ofrecer también y de qué calidad también. Y ahora, por otro lado, como hemos tenido a más o menos a un rededor de 8 mil personas que han llegado, pues, a visitar aquí la provincia de Oxapampa. Y bien, pues, la gente está muy contenta, pero por otro lado también, algunos se han quejado porque han dejado, pues, este, bastante, como se dice, desperdicios de todo lo que viene a ser, pues, la Plaza de Armas, entre así, pues, otros lugares dentro de la provincia de Oxapampa. ¿Cómo ves? Yo pienso que eso ya depende bien de la educación desde casa, ¿no? Siempre se enseña en la casa de que, o toda la vida, no solamente en la casa, también en el colegio, ¿no? Se ha enseñado de que todos los desperdicios, todos los residuos sólidos generados se deben de desechar en los respectivos tachos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos contenedores que pueden ser, este, orgánicos, inorgánicos, papeles y plásticos, ¿no? Es una manera de ayudar y de contribuir también con la reducción de residuos sólidos y así poder evitar lo que es la contaminación ambiental. ¡Qué bueno! Por otro lado, también hemos visto también que has participado, pues, en diferentes actividades. Una de ellas es que hemos estado viendo nosotros que has participado una vez también en lo que viene a ser, pues, Miss Oxapampa. ¿En qué año ha sido eso? Así es, eso ha sido en el 2013, hace tres años aproximadamente. ¿2013, no? Sí, sí. ¿Qué más o menos has quedado, como qué? Quedé, tuve, cuando obtuve el lugar de Miss Simpatía, ¿no? Miss Simpatía, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tal, como Miss Simpatía, cómo te ha ido, pues, en ese año? Me fue excelente, una muy bonita experiencia realmente. ¿Has visto también, claro? He visto también, pues, que has visitado, pues, por ejemplo, lo que viene a ser, pues, la región de Tacna, ¿no? Así es, justo en el año 2014, inicios del 2014, recibí una invitación de parte de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, pidiéndome de que, por favor, podría acompañarlos con la delegación del elenco de danzas rescatando raíces a la Tacna, para así poder participar en lo que era el aniversario del Distrito Gregorio Albarracín, ¿no? El alcalde nos acogió, nos dio la bienvenida, muy atentos, muy amables, nos ofreció hospedaje, los viáticos, ¿no? Muy bonito, la pasamos perfecto, magnífico. Gracias por ver el video. 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 Bien, muy bonito esta experiencia, pero lo que queremos saber también es qué es lo que se ha logrado, pues, con esta visita, por ejemplo, a este sitio, pues, de lo que viene a ser, pues, la región de Tacna. Bien, como les iba diciendo, ¿no? El alcalde nos acogió de una muy buena manera, muy atentos, muy amables todos. Nos invitó a un pasacalle de más o menos aproximadamente de 40, 42 cuadras, donde cada, no solamente éramos nosotros los que participábamos, ¿no? No solamente era Oxapampa, sino también estaban los de Posuso, también estaban los distintos países como México, Colombia, Bolivia, también los de Huaraz, y muchas personas más, ¿no? Que apoyaron, ¿no? Que apoyaron, y cada quien iba con su cultura, con su tradición y su vecimenta, y algunos acompañaban con ciertos bailes para poder motivar más la presencia de este evento, ¿no? Es más, lo que logramos con la presencia, o con nuestra presencia, ¿no? Allá en el distrito de Gregorio Barracín, en la región Tacna, fue incentivar el turismo, ¿no? Mostrar o enseñar cuál era nuestra cultura y así puedan conocernos de una manera más profunda, ¿no? Y poder visitarnos de algún modo a Oxapampa. Y bien, pues mira, cómo esto de ir, pues, a esos tipos de actividades donde te invitan, trae sus frutos, ¿no? De más adelante, y vemos, pues, que cuántos amigos, visitantes, turistas, vienen, pues, y puedes ver que, pues, cada vez se va incrementando la visita, pues, a nuestra provincia de Oxapampa. Sí, es así. Gracias a estos eventos, realmente, cuando nosotros podemos conocer a otras personas, podemos intercambiar la cultura, ver sus costumbres, y poder invitarlos también a que puedan venir a Oxapampa, ¿no? Y puedan apreciar lo hermoso que es, ¿no? También ellos nos invitaron también a sus países, nos dijeron de que nos darían una muy buena acogida, y ya hicimos más amigos. Qué bueno. Y ahora también, pues, un evento importante que se ha dado, pues, en este mes también, en este mes patrio, ha sido, pues, la tercera edición de Oxa, este, Rodeo Fest. ¿Cómo lo ha visto, pues, esta actividad, donde que han venido también, pues, bastantes amigos, visitantes de otros países, ¿no? ¿Cómo lo ha visto este evento? Ha sido un evento muy bonito y creo que ha sido el más esperado por todos, ¿no? Porque como que ha dado un realce en estas festividades, ¿no? De las fiestas patrias, que ha sido el 29 y 30 de julio, que fue en la Arena del Diablo, ¿no? Hemos podido observar distintos participantes, grupos musicales de México, Colombia, distintos participantes que nos han dado a conocer cuáles son sus costumbres y qué es lo que se realiza en cada país. También podemos recalcar algo muy importante, que Oxa Pampa ha estado participando también dentro de este evento. Hemos tenido a la señorita Frida Bauman, que ha participado siendo barrilera, ¿no? Y ha quedado, me parece, en el segundo puesto. Entonces, yo creo que es un gran logro por Oxa Pampa, ¿no? Y ella va a estar también participando en lo que es en otra festividad, que se va a realizar también en Colombia, si no me equivoco, en los próximos meses. Y nos va a estar representando. Que bueno, ¿no? Es una representación no solamente de Oxa Pampa, sino pues ya una representante del Perú. Claro, excelente. Y bien, pues, ya casi llegando a lo que viene a ser pues al final de esta entrevista, hemos visto también que pues se ha hecho un pequeño libro por parte creo que de la municipalidad. Cuéntanos algo de ello. Ese libro recoge todas las historias, todos los cuentos, leyendas, se podría decir, típicos de Oxa Pampa, ¿no? Como tenemos lo que es el zapatito de reina, también tenemos la princesa Nietzsche, tenemos... Bueno, y entre otros cuentos más que ya más adelante se les va a ir mostrando y se les puede ir enseñando, ¿no? Dentro de ese libro importante de cuentos también estás considerado, creo, ¿no? Así es. Representa a un personaje, creo. Así es, de la princesa Nietzsche. Y aparte de mi persona, también hemos contado con la presencia de otras personas acá de Oxa Pampa, ¿no? También han estado colaborando de una manera desinteresada para la elaboración de este libro. Bien, ¿cuántos ejemplares más o menos sabes que se ha sacado de repente de este libro? De este libro de cuentos. Es verdad que no tengo la más mínima idea, pero sí han sido muchos e inclusive se han ido repartiendo en otros lugares, ¿no? Yo pienso que es una manera muy bonita de poder conocer también parte de la cultura de Oxa Pampa, ¿no? Poder conocer sus leyendas, sus mitos y conocer a fondo lo que es en realidad Oxa Pampa. Bien, para finalizar con esta pequeña entrevista, nos gustaría pues invitarte desde aquí a lo que viene a ser pues alguna vez al programa Conociendo Nuestra Provincia para tenerte en vivo, pues poder de repente conversar a más, a plenitud en lo que viene a ser pues ya que estás estudiando lo que viene a ser pues ingeniería ambiental, ¿no? Sobre el tema ambiental que importa también bastante e influye y lo relacionamos también con el turismo. Así es, ¿no? Hoy en día la ingeniería ambiental es un boom, es una de las carreras más estudiadas, ¿no? Y yo pienso de que todo lo que es ingeniería ambiental simple y llanamente se va a basar en lo que es proteger el medio ambiente. Nosotros incentivar a nuestros hermanos a cuidar, preservar y proteger el medio ambiente que es patrimonio cultural y también Oxa Pampa que vendría a ser reserva de biosfera, ¿no? Entonces, por ende, todo Oxa Pampa, si forma parte de una reserva de biosfera, tiene que participar conjuntamente para poder lograr un bienestar ambiental. Bien, ¿cuál sería pues de repente el llamado, de repente alguna recomendación a nuestros amigos pues Oxa Pampa en cuanto a conservar el medio ambiente? Ya que se está viendo también pues como puedes observar muchas quemas, ¿no? Claro, últimamente han habido creo que alrededor de cinco quemas, ¿no? Han podido ver los cerros que ya se han estado incendiando. Con la ayuda de los chicos de la universidad y también de otros pobladores, Serenazgo y los bomberos han podido cesar un poco lo que era el incendio. Y así han logrado apagarlo. Entonces, la recomendación sería aquellas personas que quieran realizar esas actividades tengan más cuidado, ¿no? Generalmente se recomienda de que el roce sea a partir de las seis, más o menos a siete de la mañana que no corre el viento, ¿no? Entonces, es una manera de controlarlo, ¿no? Pero si lo viene a hacer o realizar o efectuar a partir de las cinco de la tarde, entonces el viento es un poco fuerte. Entonces, eso puede hacer de que el fuego se expanda y así generar un incendio. De repente, el agradecimiento o el saludo a lo que viene a ser pues el programa Conociendo Nuestra Provincia. Un saludo muy especial a la familia de Ecológica Noticias, Conociendo Nuestra Provincia. Gracias por la invitación y espero apoyarnos siempre que pueda. Conociendo Nuestra Provincia. Conociendo Nuestra Provincia.